¿Cuáles son las competencias? Sobre las competencias, por igual reforcé lo que es sobre mis conocimientos anteriores, sobre lo que yo sabía más o menos de la marca doctenia, y adquirí con el paso del tiempo de la realización del proyecto nuevas cosas. Y por lo cual debo de mejorar también mi forma de organización y también un poco más saber en trabajar con el equipo y comunicar. Buenos días compañeros, pues lo que yo aprendí en la materia, que trabajamos en la competencia fue a elaborar un proyecto paso a paso y bien desarrollado con informaciones a fondo. Y también aprendí a elaborar un blog, el cual nunca antes había elaborado yo. Y creo que fue de mucha ayuda porque nos sirve para el trayecto de toda nuestra carrera. En las competencias reforzadas y las que adquirí, creo que a trabajar en equipo y dar ideas, informaciones a fondo también. Y lo que debo mejorar, creo que la responsabilidad y trabajar mejor en equipo. Muy buenos días. Lo que aprendí fue cómo iniciar un proyecto desde el inicio hasta el final, de cómo se deben de las partes que lleva, cómo se debe de hacer para que salga correcto, por aprender cómo redactar un texto de la manera correcta, en la que debe ser la biografía, las referencias que no son igual. Las competencias que reforzé fue investigar a fondo para tener mayor información y mejor. lo que vamos a mejorar es escuchar a los puntos de vista de mi compañero. ¿Qué aprendí? Aprendí que para hacer un proyecto se debe de conocer lo que se va a presentar y estudiar los mercados acerca de él. También, pues, a cómo llevarlo en un blog digital que nos ayuda a día a día a ir llenando las públicas que nos demandan. ¿Qué competencias hay aquí en mí? Pues, que debe, que para poder hacerlo, debemos de ser autónomos. No, 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 no guiarnos de simplemente lo que nos decía alguna profesora, sino que para, para ya presentar nuestra clase, debemos de tener un conocimiento previo para estar en la misma sintonía. ¿Y qué debo mejorar? Pues, seguir mejorando en todo para, para que no, para, este, ¿cómo decirle? Seguir mejorando en los puntos de compañerismo, de puntualidad y todos los flores. Bueno, buenos días. En lo que aprendí en la materia de mercadotecnia, fue más a fondo lo que es la mercadotecnia, porque en sí solo sabía o había escuchado que la mercadotecnia se encargaba de la publicidad de un producto dentro del mercado. Pero aquí aprendí qué es más a fondo la mercadotecnia, cómo se enfoca en qué era la administración, y que existen muchos tipos de mercadotecnia que, tal vez cuando escuchas el nombre, pues dices, no, pues para qué ayuda, pero al momento de que investigas, lees y sabes, pues te das cuenta que realmente es importante. Las competencias que adquirí o reforcé, pues creo que fue la autonomía, porque aprendí a escuchar a mis compañeros en el momento de ponernos de acuerdo en qué tema era el que íbamos a llevar a cabo. También en escuchar a los demás equipos y saber que aquellas opiniones que ellos nos ayudaban, nos ayudaban mucho. Y también creo que investigar más para saber sobre un tema. Y lo que considero que debo mejorar, pues es la responsabilidad, confiar en mí misma, porque a veces tenía ideas, pero no sé, tal vez no las daba a conocer, o sí las daba a conocer, pero como tal no he explicado bien o no he llegado bien a fondo de lo que yo quería dar a conocer y aprender a investigar y a leer más para saber más sobre el tema, que tal como el futuro es unido. Gracias. ¿Qué aprendí sobre la mercadotecnia? Yo pensaba que la mercadotecnia simplemente era publicidad, pero en esta materia aprendí que no solo se necesita el conocimiento o leer, sino también aplicarlo, sino a la resolución de problemas en el caso de nuestros proyectos. La competencia que reforcé fue el trabajo de equipo, la comunicación oral, y siento que debo mejorar quizás el manejo del estrés, porque hasta cierto punto uno se trabaja al menos en los proyectos y no sabías cómo resolverlo de manera rápida y tomando en cuenta todas las ideas de nuestro equipo. Pienso que eso también podría ser la investigación a fondo. También la organización de ideas, porque como decía mi compañera, quizás uno tiene una idea, pero no sabe cómo expresarla claramente, en Dios que se sienta. Bueno, mi nombre es Mayra Guadalupe, y mi objetivo sería que dar a conocer el tema y la información sobre el proyecto que se lleva a cabo, tener más conocimiento, y pues necesito mejorar mi responsabilidad, mi puntualidad y la organización de mi equipo. Bueno, este, trabajar en esta materia, para mí se me complicó, porque, como bien decía mi compañero, estamos acostumbrados a que el profesor nos da todo, y nosotros solo observemos lo que nos dan. Y, bueno, trabajar también en equipo, porque a veces no nos poníamos de acuerdo. No tardamos mucho en obtener nuestro proyecto, pero, bueno, estamos satisfechos con el trabajo que realizamos. Lo que tengo que mejorar es mi responsabilidad, buscar más información y aportar más a mi equipo.